¿Qué gusto saludarles queridos hermanos, queridos amigos? Es una bendición poder estar con ustedes a través de este medio y esta oportunidad. Mi nombre es Oscar Saimelgar de Guatemala, Guatemala Centroamérica. Represento a los ministerios apostólicos Cairo, donde soy pastor general y apóstol de los mismos. He tenido ya la oportunidad de estar por segunda vez en el CLF y les puedo animar a que cuando esta hermosa experiencia llegue a tu país y a tu ciudad, pues hagas planes para acompañar, para poder estar equipado. Esta hermosa gente de Corea está visitando nuestros países en Latinoamérica, trayendo un mensaje refrescante y también un mensaje que nos anima a tener, vaya, el poder despojarnos de toda culpa y de todo peso. La situación en la iglesia en Latinoamérica es muy interesante, porque pues cuando los españoles llegaron, trajeron una idea que teníamos que cargar en nuestros hombros. Y luego, pues esta idea de los hombros fue quitada, pero nos pusieron un peso en el corazón. Y hoy estamos viendo cómo la palabra que nos están enseñando nos viene a retar y animar a que nos despojemos de toda culpa, de todo pecado que nos asedia, y que podamos hacer de la palabra y de hacer de la sangre bendita del Cordero que nos liberta, nos limpie y nos redime la herramienta que el Padre constituyó a través del Hijo para que no más seamos hallados culpables, sino que seamos hallados como él ha decretado para nosotros, libres y no culpables. Estoy muy feliz de poderles saludar, animar, y quiero aprovechar, ¿verdad?, para agradecer con todo mi corazón al doctor Park y a todo su equipo que tienen a bien preparar con excelencia estos eventos alrededor del mundo. Estoy agradecido con ellos y valoramos esto y a la vez que recomendamos que cuando esto llegue a tu ciudad puedas hacer de esto una herramienta útil para que podamos ganar a más en los últimos tiempos, ganar en el menor tiempo posible con gracia, favor y poder.